Hola a todos. En este vídeo os voy a mostrar las funcionalidades del mini proyector portátil de Jimbeo. Quiero compartir con ustedes una visión detallada de lo que os encontraréis si adquirís este proyector y mostrar su calidad de imagen. En la caja encontraremos un cable HDMI, un mando a distancia sin pilas incluidas, un adaptador de corriente y el mini proyector C11. Tiene un diseño elegante y compacto que lo hace ligero y fácil de transportar. En la parte superior se incluye una botonera con la que podrás navegar por sus menús. En la parte trasera tiene el puerto de alimentación y las siguientes conexiones en el lateral. Una entrada HDMI, un puerto USB, una entrada de vídeo, una salida de audio jack 3.5 milímetros. En la parte inferior cuenta con una rosca de un cuarto de pulgada para poder colocarlo sobre un trípode estándar. A diferencia de otros modelos, este proyector Jimbeo cuenta con un enfoque manual, con una capacidad de proyección que va desde 36 a 250 pulgadas, con una distancia mínima de 80 centímetros para una proyección óptima. Este modelo no cuenta con conectividad por Bluetooth, con el que puedas mejorar la calidad de audio del proyector a través de un altavoz. A pesar de esto, si lo utilizas con un Fire TV o un Chromecast, podrás utilizarlos para conectarte a un altavoz Bluetooth, y así conseguir un sonido de mejor calidad y envolvente. Además, desde una memoria USB, es posible visualizar vídeos, proyectar documentos de texto e imágenes. Esta versatilidad brinda acceso a una amplia gama de contenidos multimedia de manera sencilla y directa. Ahora les mostraré las opciones del menú, desde el que podrás hacer las configuraciones más básicas. Cambiar el modo de imagen. Proyección. La temperatura del color. El modo de proyección. Poner un temporizador de apagado. Cambiar el idioma del menú. Con este proyector puedes tener una conexión inalámbrica Wi-Fi, con la que podrás sincronizar tu smartphone, para reproducir vídeos en espejo. Para ello debes conectar el proyector a la misma red Wi-Fi que el teléfono, y luego ya puedes lanzar la pantalla del teléfono al proyector. A la hora de reproducir películas, tiene una amplia compatibilidad con diferentes formatos, tanto de vídeo como de audio. En cuanto al sonido, el proyector ofrece una calidad de audio satisfactoria que complementa la experiencia visual. Aunque se recomienda conectar altavoces externos para una experiencia de audio más inmersiva en espacios más grandes, su altavoz incorporado proporciona un sonido claro, y nítido para un uso básico y ambientes más pequeños. El proyector portátil Jimbeo C11 es una opción versátil para experiencias visuales envolventes. En términos de especificaciones, ofrece una resolución nativa de 1280 x 720p, con un brillo de 8000 lúmenes, y una relación de contraste de 9000 2.1, proporcionando una imagen clara y nítida. Además, cuenta con una gama cromática amplia de colores, para una experiencia visual rica y envolvente. Gracias al uso del Fire Televisión, puedo convertir el proyector en un Smart Televisión de última generación, con acceso a las principales plataformas de streaming. El proyector Jimbeo C11 también se destaca por su durabilidad con una lámpara de larga duración, un diseño sellado a prueba de polvo, y una doble disipación del calor para proteger su vida útil. Además, ofrece funciones adicionales como zoom, apagado contemporizador y un diseño minimalista y de fácil uso. En cuanto al ruido, tras realizar mediciones, este proyector presenta un nivel bajo que no interfiere en la experiencia visual durante su uso. En resumen, el proyector Jimbeo C11 ofrece una amplia gama de características que mejoran la experiencia visual, desde su calidad de imagen hasta su conectividad inalámbrica y durabilidad. Y con eso concluimos el vídeo de hoy. Espero que haya sido informativo y útil para ustedes. No duden en dejar sus comentarios o preguntas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!